Poder presentar a la predicadora de esta preciosa tarde, precisamente es una hermana que se gradúa el próximo domingo a The Inste, primer nivel, y tiene muchas ansias de seguir estudiando en el segundo nivel The Inste, ha predicado otros domingos aquí en la iglesia, también ha crecido de una forma maravillosa y el Señor la está usando, así es que es un gozo para mí poder presentar a nuestra hermana Elvia Vallecillo, que pase al frente, sé que Dios tiene un mensaje precioso para nuestras vidas. Yo como siempre les digo, los dejo en mejores manos que las mías porque es un verdadero gozo poder dar la oportunidad a hombres y mujeres de Dios, que sé que Él los está usando de una forma especial. Adelante Elvia, siéntense en toda libertad de poder ministrar la palabra del Señor y cuando termine, me pasa a mí. No despide el servicio de oración porque tenemos que graduar a esos estudiantes. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Es una bendición en esta mañana de poder compartir con ustedes el precioso mensaje de la palabra de Dios. Me he gozado en esta mañana con estas preciosas alabanzas y también de ver este grupo de hermanos que se gradúan del discipulado, ¿verdad? Siempre es una bendición poder crecer cada vez más, no solo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ella nos ayuda a crecer en lo espiritual también. Le voy a pedir que me acompañe en esta mañana al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuando lo tengas, se ponen en pie en reverencia a la palabra. Con gloria a Dios, aleluya. Proverbios 4, versículo 23. Y vamos a tener un instante de oración. Padre Celestial, Señor amado, bendito sea tu nombre, oh Dios eterno. Solo tú eres digno, mi Dios amado, de ser alabado y de ser engrandecido tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por permitirnos estar en esta mañana reunidos aquí, delante de tu presencia, Señor. Hemos venido para adorarte, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Y poder recibir el consejo de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios amado, que nos hable, que tu palabra nos ministre, que tu Espíritu Santo sea tomando control en esta mañana de mi vida, Señor. Para poder traer la palabra a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Te presento a tu pueblo, Señor, que pongas en cada uno de ellos, Señor, un corazón dócil y tierno para recibir el consejo de tu palabra. Que seamos sensibles, Señor, para poder obedecerla. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en nuestra vida, Señor. Tuya es y a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Proverbios 4.23 Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, a su nombre damos gloria, de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador, a su nombre sea la gloria, y de su Santo Espíritu, nuestro Consolador, a su nombre gloria. Aleluya. Que Dios añada bendición a su palabra, Salmo, Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a tener la bendición de disfrutar de la sabiduría que encontramos en este libro de Proverbios. Como de 3.000 proverbios se le atribuye en su autoría a Salomón, después que Dios le diera sabiduría y un corazón entendido. El tema en esta mañana lo he titulado, un llamado a guardar el corazón. Y al meditar en esta palabra podemos preguntarnos, ¿por qué es que es tan importante que Dios nos aconseja y nos manda a guardar el corazón? Y la respuesta la encontramos ahí mismo, porque de él, mana la vida. Cada uno de nosotros somos dirigentes en cuidar de un trabajo. Nos esperamos por cuidar de una casa. Somos esforzados para sacar adelante un negocio. Muchos cuidamos el carro, otros se esfuerzan y son disciplinados por cuidar su cuerpo. Y está bien cuidar de cada una de ellas, porque son cosas que son importantes para nosotros cuidarlas. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de guardar o de cuidar el corazón? En lo natural, todos queremos tener un corazón sano. En lo espiritual, mucho más deberíamos anhelar de buscar tener un corazón sano, un corazón correcto que sea agradable a Dios. Y en este verso, lo que el Señor nos está diciendo sobre todas las cosas que tú creas importantes cuidar, más importante es que cuides tu corazón, porque tu vida depende de ello. Porque del corazón del hombre sale todo lo bueno o sale todo lo malo que hay en el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo por la palabra qué cosas hay en nuestro corazón cuando nos descuidamos de guardarlo. Cosas que nos contaminan no solo a nosotros, sino a aquel que nos escucha. El corazón es la parte donde los sentimientos y las emociones y todas las cosas que se sienten salen del corazón. Es por eso que podemos ver que cuando alguien nos dice algo que no nos gustó, el corazón ahí mismo responde lo que siente. Y todo lo que esta persona está hablando es porque está saliendo de su corazón. A veces le sale ira, le sale enojo, le salen palabras contrarias, palabras con jactancia, palabras con menosprecio. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 y vamos a ver qué dice Dios acerca del corazón. Hay algunas personas que dicen, no, si yo tengo un corazón bueno. Hay otras que dicen, yo me paso de buen corazón, no sé si usted lo ha escuchado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Porque una cosa es lo que nosotros podemos decir y otra cosa es lo que Dios dice acerca del corazón. Gloria a Dios. Jeremías 17, 9. Miren lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor contesta. Yo, Jehová, escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus sobras. Quiere decir que el único que lo conoce es Dios. Aún muchas veces nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Miren lo que dice. Engañoso. ¿Qué quiere decir? Que lo engaña a uno. Por ejemplo, en el altar, cuando una pareja se casa, se prometen amarse, se prometen fidelidad, se prometen tantas cosas en el momento que el corazón se siente bien con la otra persona. Pero después que pasa un tiempo, vemos unos cambios tan drásticos. Y nos preguntamos, ¿y por qué algo que comenzó con amor se termina con odio, con engaño? Si una vez el corazón prometió amar, lo engañará a veces a uno el corazón. Y uno se pregunta, ¿pero por qué es si él o ella prometió amarlo, prometió amarla? Y estar juntos en las buenas y en las malas, estar en la salud y en la enfermedad. Ahora, tendremos que tener cuidado de guardar el corazón. ¿Usted no se ha levantado con el corazón sintiendo una cosa y otro día se ha levantado sintiendo otra? Lo engaña muchas veces el corazón y amanece sintiendo cosas bonitas y otro día te levanta sintiendo cosas negativas. Dios nos enseña, por su palabra, cómo tener el corazón limpio y puro. En el libro de Salmo, capítulo 24, del 3 al 4, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con el daño. Para tener el corazón limpio y puro, tiene que ser con su ayuda. Tiene que ser con su Espíritu Santo. Tiene que ser a través de Él. Porque por uno solo, por muy honesto que la persona pueda ser, por uno solo no se puede. Y vemos por la palabra que el corazón es lo más engañoso y perverso que hay en el hombre. Dice la Biblia, y vamos a ir al libro de Génesis, en capítulo 6, del 4 al 6. Dice que por el corazón del hombre fue destruido en el tiempo de Moé, la tierra. Dice que lo designio de sus pensamientos era de continuo solamente al mar. Pero hubo un hombre, Noé, que halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Y la respuesta la encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 9. Y dice que Noé era justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con esa conducta, Noé se ganó la voluntad de Dios. Dios encontró en Noé a un hombre que todavía buscaba tener comunión con él. Que temía a Dios y que era un hombre justo. Gloria a Dios. Y hemos visto a través de la palabra cuán engañoso es el corazón. Recordemos Sansón lo que le pasó. Mire Sanomón lo que le pasó. Un hombre tan sabio como su corazón lo engañó. Con las mujeres que Noé eran. Mire David lo que le pasó. Se enamoró de alguien que no debía enamorarse. Si el corazón los engañó a ellos, no nos va a engañar el corazón a nosotros. Y más, cuando no cuidamos y no vigilamos nuestro corazón, somos ligeros en hablar, somos ligeros en pensar, somos ligeros en sentir. Acuérdense que las emociones y los sentimientos y aún los pensamientos malos salen del corazón. Será importante vigilar lo que guardamos en nuestro corazón. Y vamos a seguir viendo con la palabra que más nos dice Dios acerca del corazón. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Mire lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Israel, el pueblo de Dios, iba delante de Dios en oración. Adoraban, cantaban, alababan. Aún cuando no tenían el corazón entregado a él y a su palabra. Llenaban sus vidas de los ceremoniales religiosos y de las tradiciones que les había sido enseñadas por sus líderes. Y en falsa seguridad vivieron para sí mismos. Una idéntica condición espiritual existe hoy en día en algunas iglesias. Las personas alaban y honran a Dios con sus labios, aunque no tienen un genuino amor a Dios y a sus mandamientos. Adoran a Dios y al mismo tiempo viven a la manera de ellos y no conforme a la palabra divina. Estas personas así deshonran el nombre de Cristo. Por causa de cristianos así, el nombre de Cristo es lituperado. Cuando termina su culto de adoración, buscan los placeres del pecado y del mundo para satisfacer sus deseos. Esto se llama hipocresía. Jesucristo reprendió duramente a los fariseos por la hipocresía de ellos. Y confirmó lo que dijo el profeta Isaías. Y lo podemos leer en Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos estar alabando a Dios y con un corazón incorrecto. Hay gente que guarda la apariencia. Habrá gente que tiene apariencia de humildad, pero en su corazón hay orgullo. Otros que guardan las tradiciones, como hacía el pueblo de Israel. Para otros más importante es el emocionalismo, el mucho brinco y que haya mucho mover. Pero después que se termina el culto, después que se termina el emocionalismo, igual hay mentira, igual hay engaño, igual hay hipocresía. Buenas, bendiciones, bendiciones. Como lo había en la iglesia de Corinto, mucha lengua. Y había muchas divisiones y contiendas y pleitos. Por eso el Señor les dijo por medio del apóstol Pablo. Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no vale para nada. Gloria a Dios. Hay gente, hay personas que tienen dones, pero no hay fruto sincero que sale del Espíritu Santo. Porque cuando nos ministra el amor, la fe, la mansedumbre, el gozo, la paz, y nos habla de una serie de cosas que vienen por medio del Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a ser derramado el amor de Dios en nuestro corazón cuando andamos en la carne? Para que en un hombre y en una mujer sea derramado ese amor, debe de andar en el Espíritu. Y hay personas que no califican para andar con el Espíritu Santo. Porque viven con un corazón dañado, con un corazón herido, con un corazón incorrecto. Porque permitieron que el daño que les hicieron les quedara arraigado en su corazón. Llenos de falta de perdón, llenos de amargura, llenos de envidia, corazones sin misericordia. Ellos se claman a Dios por misericordia cuando ellos no tienen misericordia por otros. Se les ha olvidado que la palabra de Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y se han ocupado más de llenar su corazón de cosas que destruyen su comunión con Dios. El dejar de cuidar el corazón da por resultado tener un corazón contaminado y corriendo el riesgo de un corazón endurecido. Habrá personas que quieren servir a Dios, pero tienen en su corazón que no quieren someterse a la autoridad establecida por Dios. Esto se llama rebeldía. Habrá personas que su corazón los tiene engañados, creyendo que van para el cielo y no es así. Habrá personas que quieren servir a Dios, pero tienen en su corazón que no soportan a otro hermano. Añádale ahí al que usted no soporta, a un niño, a un compañero de trabajo, a un familiar, a un vecino. ¿Por qué creen que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Que no le des un pedacito a otra cosa. Porque cuando tú lo amas a Él con todo, puedes amar a tu prójimo, puedes bendecir a tu prójimo. Y ningún sentimiento contrario se te va a meter porque todo el corazón está lleno de amor para Dios. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y algunos cristianos dicen, sí, pero ese era Jesús, no yo. Y yo me pregunto, ¿de quién estamos aprendiendo, iglesia? ¿En pos de quién andamos caminando? ¿A quién nos parecemos cuando hablamos, iglesia? En nuestras acciones, ¿a quién nos parecemos? En el libro de Mateo, en el capítulo 15, Jesús dijo que lo que nos contamina no es lo que comemos. Sino lo que sale de la boca, lo que sale de la boca, del corazón sale y eso nos contamina. Cuando usted habla mal de un hermano, ¿de dónde sale? Cuando usted murmura de un hermano, ¿de dónde sale? Y para poder hablar de alguien tiene que ser con otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros prestamos nuestros oídos a escuchar este tipo de murmuración, ¿qué es lo que pasa? Nuestro corazón se daña, causa el efecto en nuestro corazón de que ya no miramos al hermano como lo mirábamos antes. Ya cuando miramos al hermano, ya no sentimos aquel deseo, ya hasta lo queremos evitar, porque nuestro corazón se contaminó con lo que le prestamos oídos, con lo que escuchamos. Cualquier cosa mala que salga de su boca, está saliendo del corazón. Y en ese momento, tu corazón está dañado, porque está actuando perversamente. Oh, gloria a Dios. Los malos pensamientos. ¿Cuántas veces pensamos mal de alguien y lo que estamos pensando no es real? Que nomás porque le dimos la cara al hermano y ya decimos, este es así y así y así. Y es falso. Y eso es lo que hablamos, porque eso es lo que hay en el corazón. ¿Alguna vez te has equivocado pensando mal de alguien? Y cuando te has acercado a esa persona, te das cuenta que no es como pensar. Oh, gloria a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que te puede llevar a vida eterna o te puede llevar a condenación. Dice Mateo capítulo 12, versículo 37. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Escuche lo que dice, solo por las palabras. Entre las muchas palabras, no falta el pecado. Aunque te muertes en todas las cosas. Aunque no fumes, aunque no bebas, aunque no forniques, aunque no arruñes. Así vengas a todos los cultos de la iglesia. Pero si de tu corazón empiezan a salir cosas malas, es suficiente para condenarte. Gloria a Dios. Es por eso que es una de las cosas más importantes que tenemos que vigilar nuestro corazón. Y pedirle a Dios que limpie, que santifique y que no deje que entre nada sucio en nuestro corazón. Yo soy responsable de cuidar mi corazón. Usted es responsable de cuidar su corazón. No es Dios, somos nosotros. Si Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros, es porque podemos cuidarlo. Es porque podemos guardarlo. De tener un corazón sano. Dios no es responsable de la condición en la que tengamos nuestro corazón. Si el corazón está enfermo o está dañado, la culpa es nuestra. Nunca, porque nosotros somos responsables de cuidar nuestro corazón. Y nunca vamos a poder argumentarle a Dios que fue culpa de otros que nos hicieron daño, que el corazón lo tenemos contaminado. Nunca. Nunca, porque nunca Dios nos va a delegar una función que nosotros no tengamos la capacidad. No hay excusa para vivir con un corazón incorrecto. A Cristo le hicimos más mal y eso no lo detuvo de ir a morir a la cruz. Cristo nos ha dado bien cuando nosotros le hicimos mal. Cristo nos dejó su ejemplo para que podamos aprender de él. Y si hay un método por el cual podemos mantener este corazón sano, es cuando Cristo está metido en ese corazón. Ese es el método. Si Cristo está, hay sanidad para nuestro corazón. Es por eso que es necesario estar a cuenta con él. ¿Le pides a Dios que te ayude cuando ves que tu corazón siente cosas contrarias a lo que dice Dios en su palabra? Ahora, reflexionemos en esta mañana, hermano, y examinemos nuestro corazón. Si es fuente de bendición o es fuente contaminada. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Salen himnos? ¿Salen cánticos espirituales? ¿Salen palabras para bendecir? ¿Salen palabras para edificar, para consolar? ¿O sale envidia? ¿O salen celos? ¿O sale murmuración? ¿O sale egoísmo? ¿O sale jactancia, críticas? ¿O sale amaldura? ¿Son tanta gente caminando con amargura y con resentimientos en su corazón? ¿Cuántas esposas hay con el corazón herido? ¿O esposos con su corazón ofendido por una esposa o por un esposo que cuando se enoja no se mide la boca porque no tiene dominio propio? Igual grita, igual ofende, igual lastima. Y escuchen, no estoy diciendo que él no la ama o que ella no lo ama. Tampoco estoy diciendo que uno no se pueda enojar en algún momento. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Airaos, pero no pequeños, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Y a cuántas parejas se les pone un sol, dos soles, tres soles? ¿Aquensivo? ¿Aquensivo? El corazón está ofendido y lo que quiere salir en ese momento son palabras contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Y el consejo más engañoso que podemos recibir en ese momento sigue lo que te dicta tu corazón. El cristiano no es guiado por el sentimiento, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no de Dios. Y el Espíritu Santo tiene el fin de guiarnos a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y el asunto hay que resolverlo rápidamente, hermano, porque hasta que no lo hagamos no seremos aptos para nuestra comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es el corazón del que Dios se agrada? Dios se agrada de un corazón humilde, que aunque lo hayan ofendido no por eso cambia. Un corazón así no es que no se quiera dañar, es que es un corazón que no permite que el daño que otros le hicieron le cree heridas en su corazón que después le impidan perdonar. Oh, gloria a Dios. Dios se agrada de un corazón humilde, que se quebranta en su presencia. El ser humano menoprecia lo que está quebrantado, pero Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado jamás despreciará el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está en las alturas, pero se digna a atender al humilde de corazón. Gloria a Dios. El humilde es de un corazón corregible, que sabe ser enseñado. Son de un corazón dócil y tierno para Dios. Oh, gloria a Dios. Cuán diferentes y más altos son los pensamientos de Dios a los pensamientos del hombre de este mundo. Porque lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Y lo voy a repetir otra vez. El ser humano menosprecia lo que está quebrantado. Las personas en el mundo llaman dichoso al orgulloso. Al miran al rico, al victorioso y al poderoso. Y es que el ser humano mira la apariencia. Dios mira el corazón. Aleluya. Dios mira el corazón orgulloso, mas atiende al humilde de corazón. El que es grande en el reino de los cielos es el que es servidor de todos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma, la raba. El corazón orgulloso nunca será levantado. Si usted busca a Dios con esta actitud, Dios le resistirá. Y Dios es más fuerte que nosotros. Así que imagínese quién ganará. Y mire lo que Él nos manda a nosotros. En primera de Pedro, capítulo 5. Humillados, dice. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Humillados. No le pida a Dios que lo humille porque no le va a gustar. Esa actitud tiene que ser de nosotros. Gloria a Dios. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad debe de ser una de las marcas del pueblo de Dios. Significa ausencia de orgullo, de corazón sincero, un corazón que pide perdón y también es perdonado. Yo los veo bien calladitos. Yo no sé si el mensaje no les está gustando, pero, gloria a Dios a la vida. A veces no nos gusta, bueno, a mí en lo personal no, pero sí. Hay personas que no les gustan los mensajes de exhortación y de amonestación. Pero tenemos que predicar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias. Es la palabra de Dios la que interesa lo que está torcido en nuestra vida. Es la palabra de Dios lo que nos lleva hacia la fuente de la que brota la agua de vida eterna, la que nos sacia. Y esta fuente también apaga la sed de las cosas terrenales en nosotros. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos queremos seguir bebiendo de esta agua, hermano? De esta fuente que es Cristo Jesús. Y no solo queremos seguir bebiéndola, queremos ofrecerla a otros también para que vengan a beber de él. Oh, gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya. ¡Gracias! Hermanos, estos son los mensajes que nos cambian. Estos son los mensajes que nos transforman para ser mejores cristianos, para ser mejores esposas, para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores hermanos de Cristo, para ser mejores vecinos. ¡Gracias! 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 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús dijo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que han aprendido a guardar el corazón. Los que han aprendido a proteger su corazón. Dichosos y felices, los que no son hipócritas, los que no son falsos, que son sinceros, que no tienen una mala conciencia, que son libres de duplicidad. ¡Gracias! 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 su Espíritu, porque su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este es el corazón de los que aman y temen a Dios. No basan sus vidas en la carne, sino en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha tomado el control de nuestra conciencia y ha sido limpiada y restaurada, haciéndonos sensibles a los caminos de Dios. Este es el corazón de los que aman y temen a Dios, según Romanos 8, 11 y 14. ¿Cómo saber nosotros que estamos guardando el corazón? Escúchese todo lo que usted habla durante el día y sabrá si usted está guardando el corazón. Dice el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oh, gloria a Dios. Dios ya conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe lo que le sirve con un corazón sincero, que son legítimo, que aún con faltas son cristianos con un corazón corregible y que se humillan. Será importante convertirnos en vigilantes de nuestro corazón para que no se quede nada que pueda dañarlo. Cuida tu corazón, mi amado hermano. Cuidemos nuestro corazón. Cuídalo de cultivar tu corazón que hable verdad y no mentira. Cuida tu corazón de cultivar amor verdadero y no fingido. Cuida tu corazón de cultivar obediencia y no rebeldía. Cuida tu corazón de cultivar humildad y no orgullo. Cuida tu corazón de orgullo. Cuida tu corazón de cultivar un corazón manso y no agresivo. Cuida tu corazón para ser santo. Cuida tu corazón para estar limpio. Oh, gloria a Dios. Y termino mi mensaje. Y termino mi mensaje en esta mañana con el santo 51, capítulo 10, que debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros cada día. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el anhelo de cada uno de nosotros.